Hola, bienvenidos a mi canal, soy BenisMC y en el vídeo de hoy vamos a reaccionar a la segunda parte del capítulo número 35 de Floricienta en esta sección que se llama Reviviendo Floricienta, donde vamos a ver todos los capítulos de la primera temporada Oh yeah, con Nikkei y mi botella con agua Pero antes de comenzar con esto, vamos a leer cómo terminó la encuesta de la semana Disculpen que ayer no pude subir vídeo, que tuve mucho trabajo y no llegué a grabar nada Pero no se preocupen, acá estamos de nuevo Así que bueno, la encuesta de la semana que era si pudieran echar algún miembro del grupo de Flor A cuál echarían, exceptuando a Batalla y Flor, que son los únicos que cumplen un rol útil en la banda Así que, se va clarita, según este test, con un 75% de los votos Le sigue Facha, yo Facha creo que menos echaría, con un 9% de los votos Nikko con un 6% al igual que Maya y con un 3% Nata Así que, nada, en fin, creo que claramente Clarita se debería ir En fin, ahora sí, continuemos con esto Si no vieron la primera parte, vayan a verla porque no van a entender muchas cosas Esa es tu hermana Pero esa reventada no puede ser mi hermana, vos me entendés Esa reventada Es mi hermana, Natalia Esa reventada es mi hermana ¿Qué se hizo? No, no, esa, esa, esa chica ¿Qué se hizo? Se puso una remera rayada Rosa, negra y por eso Fede Fede la mata, la mata Ay, no entiendo Ay, a mí me encanta, está rico, espada Para mí, para mí está re loca Esto es el fin del mundo Lo mejor de la sociedad viene hoy a esta casa por mí Y yo que con esta cara Estoy peor que el fantasma de la ópera Yo no puedo hacer esto No creo No creo que esté peor que el fantasma de la ópera No No, no puedo Tiren abajo una pared, pero no apilen los realos Son chucherías de todo por dos pesos, pero se pueden romper Bueno, pero si son chucherías, ¿qué importa? Mi querida Cada una de esas chucherías vale lo que un año de sueldo tuyo Ay, aquí están las madras Aquí están listos para esperar su opinión, madame Ay, qué asco Tiráselo a los chanchos Pero nunca nadie se había anumado ¿Puedes ayudar en algo? Sí, sí, querida, sí En la cocina hay una pila así de masas Andá y hacedlas desaparecer ¿Qué es eso? ¿O quién sos? Yo soy florenciana, ayudante de Greta para cuidar a los chicos Un gustazo, ¿eh? ¿Tú qué eres me resulta familiar? ¿Sí? Bueno, todas las mucamitas se parecen Todas las cobotudas también Flor ¿Así es la graciosa? No, no me hago la graciosa, soy graciosa Está bien, Flor, la foto va a petar Así, por favor Alcanzame a ver, a ver, para ver Aquel, aquello que parece un huevo de pasco blanco, aquello Ese regalo ¿Cuál es el regalo? Ese, ese, ese Muy pesa A ver, quien lo mandó ¿Para usted? No, dice Felicitá Conde Giacomo Torrontese Ya me parecía por el papel ordinario que tenía que ser ese viejo miserable ¿Tú conoces a un conde, de verdad? Sí Y fue un pretendiente mío Antes de no sé qué guerra ¿Qué te habrá mandado a mí? ¿Ese es el viejo contra el rey? No, no No, no, no ¿Cómo no me dirás? No Ay, mira, abo Con razón no me casé con este amarrete ¿Pero cómo va a haber un regalo que no es sucio? ¿Sos tan impertinente? No te preocupes A mi nieta le interesa más el efectivo que los regalos Con este compromiso se lo aseguro de verdad Y de verdad Olvídense No va a haber ningún compromiso ¿Por qué tanta bipolaridad? No hay compromiso No hay compromiso, no hay nada Te volviste Perdóname, hijo, pero no puedo No puedo Perdón Bueno, si ya no me necesitan yo me voy ¿Ya? Sí Y ustedes dos no escuchan que hacen ahí paradas Vamos, desarmen todo, no hay fiesta, no hay nada No la escucho, no la definita Claro Suspende la fiesta, total que importa quedar mal con los invitados, ¿no? Pero usted no ve cómo está la chica, mire, pobrecita Pero, histérica, como toda novia Dale un par de bofetadas y va a saber cómo se le pasa Deje de meterse, mi hija loca Deje de meterse, porque mire, usted ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡No se fue, por favor! ¡Mamá! ¡Sáquela de acá! ¡Sáquela de acá porque se me va a paralizar el otro! ¡Mirá! Por favor, prevenza, por favor, me va a dar la vida ¡Para! Dios mío, qué ganas de hacer una tragedia de una pavada Ay, me aburren A mí me asustan ¡Ah, qué ingenua que sos! Bueno, toma, toma que estoy muy pesado Toma, toma la pelota Me voy a mi cuarto Y llévame un té Con dos apiñas Perfecto Pero esto con cara de... Me cae mal Pero no tan mal Bueno, ahora sí, déjame Estos chalecos Siempre los odio Nunca me consigo ¿Qué haces, mamá? ¡Vaya! ¡Vaya, te tengo que hacer una cosa re importante! ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Es así ¿Qué te pasa? Pero es Federico y te mata ¡Uy, qué miedo que me haga! No, 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 no Delfina canceló el compromiso ¿Y? Que lo canceló, que no se hace ¡Uy, qué miedo! No se hace el compromiso de Delfina ¿Qué me importa, eh? Pero eso no es todo Porque a mamá le agarra un patatús Y vino la abuela Que es medio densa Pero en realidad es... ¡Y, te vas, loca! ¿Te vas un poco? No, porque también lo llamaron a Franco y a Martín Y le dijeron que no viniera ¡Pero no me importa, loca! No te vas vos, ok Me voy yo ¿Y tú? Ah, la nena, ¿qué es eso? ¿Sabes que a nadie le importa la familia? ¡Exacto a mí! Dios mío, qué impresionante Y al llamas a Sofi ¿Qué hace vos cambiada así? ¿Qué te importa? ¿Y ese cosacito? ¡Siempre tan sin... ¡Chao! Sí, vení Porque vos te lo mostras en cita, nenita ¡Amenita! ¿Qué? ¿A dónde? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Tarda se te quemó el cerebro? Faltaste al colegio de nuevo Ahora te inventaste No te metas... No te metas en mi vida Bueno, ¿por qué no te metés vos un poquito en la vida familiar? Esta casa es un desastre Se suspendió el compromiso No sé si... ¡Por eso mismo! Estoy cansada, loco Tengo demasiados problemas como para meterme en los problemas de los demás Voy a hacer mi vida No, 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 pero de acá No, María, de acá no salís Es peligroso Mejor, mejor, ya Salí, loco ¿Pero no? ¿Qué? 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 ¿Qué hacen ustedes en mi cuarto? Se van ya mismo Se van ya No, no, pero me estoy fijando Si, dale la bici Ay, Dios A ver, pará No, no, no la gane Igual, mirá Tengo un 15% de descuento en Cuisilver Igual no sé para qué querés Sí, bueno, pero no sé para qué querés otra bici Si tenés dos, ¿eh? No, pues se la quiero regalar ¿Quién es, Roberta? Una amiga ¿Y yo qué soy? ¿Vos sabés lo que sos? Sos la pindejuda Así que, ¿por qué? Ustedes dos ¡No se van ya de mi cuarto! ¡Loco! Sí, loco, andate, andate Bueno, sí, es la pindejuda Pero bueno ¡Ay! No, por qué soy Tranquita, no te vi ¿Sabés qué no te vi? ¿Qué pasa? ¿Te lastimaste? No, no me lastimé ¿Ah, me ayudé con las cosas? Bueno, mal no me vendría Ven a otro Oh, Dios mío Vení, mamita Séntate ahí a descansar Ciudad del paquete En breve voy a descansar Pero para siempre ¿Qué pasa? ¿Se siente mal la señora? Toma un sedante Y está me agrogui ¡Ay, por favor! ¡Sáquen a esa vieja inmunda De mi habitación! ¡Puedo ir, mamá! ¡Porta! Hola, permiso Les vengo a traer De las apinas No me pillo ¡Haga ruido! Que me duele la camisa ¿Qué te pasa? ¿Te tomaste el vino De la fiesta suspendida? No, que tiene eso En la cabeza Que es igual a lo que usa Malala No me extraña Malala no tiene ninguna personalidad Me copian todo ¿Te puedo decir una cosa? ¿Sabe qué me hace acordar? ¿Vio eso que se ponen los caballos Para andar por la calle Y que son como a tío Gira Para no asustarse con los autos? Es igual Sabes que tiene razón ¡Ay, qué bien, Elena! ¿Pero qué es eso, Elena? No sé Fíjate vos ¿Qué puedes hacer con ese cliente? Yo tengo demasiado ¿Qué te lo digo? Aquí en casa Sí Sí, está bien Sí, gracias De todas maneras Lo peor ya pasó Así que Perdónenme, señor Sí Termino de juntar los regalos Que llegan otros nuevos ¿Qué hago? ¡Devolveros, por favor! ¡A todos! Sí Mike, ya llamás Fichón O'Fanti y Matín Para que no viajara Y además ya Llamás todos invitados Para su funcionamiento de fiesta Casi todos Muy bien ¿Ya terminaste con todo? Sí Entonces, ¿por qué no me dejan tranquilo? ¿Tanto les cuesta darme Un minuto de tranquilidad? No entiendo ¿Por qué te pones tan loco? Tendrías que estar muy contento Si al final fuiste vos El que armó todo el jueguito De meterme el gato Abajo de la cama Te pido mil disculpas, Delfina Te pido mil disculpas Yo nunca quise suspender nada Por favor, créeme Te creo Te creo Cuando ponen esta música de mierda Te creo No sé por qué me pasa Todo esto a mí Bueno, basta, basta Para luego Por favor, me voy a hablar De culpa tuya Sos tan atropellada Irrespetuosa y maleducada Que no lo puedo creer ¿Y usted quién se cree Que es la emperatriz de Finlandia Que me va a tratar así? ¿Por qué sos vos Para hablarme así? Mirá Mirá Por mucho menos que eso Yo hubiera mandado Fusilar a cualquiera A impertinente ¿Quién va a mandar a fusilar a usted? Por favor Déjese de jolomar Si fueras mi nieta A ver, a ver A ver, si fueras mi nieta Yo te ponía Yo te ponía pupila En un colegio de cosacos ¿Sí? ¿Y sabe qué? Si usted fuera mi abuela Yo iba corriendo a la embajada de Siberia Y pedía que me metieran En un colegio de cosacos ¿Por qué? Para no soportar una vieja pesada Y antipática Y malhumorada Y carácter podrido Y todo lo que es usted ¿Qué está pasando acá? ¿De piscita? No, mira, mira Aflojemos un poquito Porque la suspensión Del compromiso de mi nieta Es algo grave ¿Sí? ¿Sabes qué pienso? ¿En qué momento se arreglan de vuelta Y otra vez A preparar todo El compromiso? Sí, pero ¿Y eso qué te preocupa? Como nunca más que sos Cualquier tarea te da igual ¿O no? Sí Supongo que sí Debería, pero Se muteó el audio La concha ¿Qué me viene a molestar ahora? Se muteó el audio ¿A eso te gusta? Benila no pasaba Simplemente para saber Si estaba cómoda ¿Eh? ¿El cuarto es muy confortable? Me alegro mucho ¿Sabes? Antes era mío Pero... Ay, me imagino Y mi no era de loquito Malala no puede estar Sin quitarle algo A algo Sí Eh, pero Discúlpeme Florencia, por favor Necesitaría que vaya a saber Como esta noche Dígale al señor Que sé muy bien Cuáles son mis obligaciones Ya, ya Ya, ya la escuchaste ¿Qué le digo? Eh, dígalo ¿Desde cuándo Tengo que usar Yo intermediario Para dar tu... Dígale al señor Que no me intimide Por favor Y dígale también Que no... Tengo nada más Que hablar con él Ya un poquito más Señor Florencia Dígame Florencia Hola chiquita Chiquita tu abuela Eh, pará No me trates así Que después tengo pesadillas No seas mala Pobrecito Tenedle la... Mirále la cara Eh, dale Sí Yo vi que te llevaba Me aguanta Mataste Eh, bueno ¿Qué pasa? ¿Estás peleada con la vida? Sí, estoy peleada con la vida Bueno, acordate que estoy acá Para cuando te amigues Si tengo suerte Me lo cambian Por una alfombrita ¿Cuál es Juan? Por unos peines de caray Que me vienen también Porque yo fui Y soy Y seré Titina la estilista Titina Tenemos que hablar ¿Pero si se me viene A pedir turno? No, ¿a qué me importan Las mechas? Mirá Lo que necesitamos Son tus servicios Ay, justamente Vos no entendés Que lo que yo necesito Es que saques A mi cuñada De mi casa Me tiene envidia Me hace la vida imposible Mirá, me podés dar El número de lotería Que va a salir mañana Necesito pagar La heladera La última cuota Y no tengo un peso ¿Pero a ustedes ¿Qué les pasa? No entienden Que yo soy Titina La peluquera La estilista La dueña de chuzas No seas modesta Vos sos la mano santa Del barrio Yo, la mano santa Pero vos sos La única que puede Que viene a ponernos En la puerta Que viene a ponernos Que viene a ponernos Todo muy normal Por favor Me están latimando Basta Acordate de mañana Dale No te olvides Pará ¿Cuál es esta ni llave por estar? Ay, se me calla Esto es un vivo bárbaro ¿Ves? ¿Todavía estoy a tiempo A aceptar tu invitación? ¿O rubaste? No te equivoques Conmigo, chiquita Eh, Maya Agárrate porque Conmigo voy a volar Dale ¿De qué esperás? No te vas La grande Maya Sos una mera Tienes 14 años Además Desde fin Te pones 20 Plus Y seguís teniendo 14 años ¿Qué tendrá de especial Este lugar? ¿Por qué Flor Vendrá acá Siempre que está más? Hago el patio Lo único que me faltaba Estar hablando De una planta Ahora Yo me debo estar Volviendo loco Ay, papá Mamá Por favor Ayúdeme Yo pensé Que me iba a poder Hacer cargo A esta familia Loca Pero la verdad Es que no puedo Es demasiado No lloré No llores No llores Me pasaron Freezer No puedo más Fiebre No puedo más Ah, mi corazón No sé si es la música No quiero No quiero De todo por el video Creo que no hay nada más triste Que ver a Fede llorar Mi corazón se partió En 20 pedazos Pero bueno En fin Nos vemos En el próximo video Espero que les haya gustado El video de hoy No olviden darle un like Compartir Comentar Suscribirse Si no están suscriptos Y bueno Nos vemos en un próximo Video Bye Tengo ganas de llorar Pero bueno Bye Tengo ganas de llorar 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 ¡Gracias!